Contento, contento, pero contento no solo por mí, yo creo que es un trabajo de todo y sobre todo contento por los jugadores porque lo que hicieron hoy ha sido fantástico, fenomenal. Hemos sufrido, como siempre, porque en la semifinal siempre se sufre, pero al final conseguimos el paso a la final y es lo más importante para nosotros. Hoy es un día para disfrutar, yo creo que es un día para, yo creo que sobre todo, todos juntos disfrutar del momento y con la afición porque ha sido también fenomenal, pero luego no hemos conseguido nada todavía. Sabemos que vamos a tener un partido del 28 difícil, complicado, importante. Lo que nos toca ahora es descansar bien y pensar ya domingo que es el bueno del fútbol, pero al mismo tiempo es lo que te toca. Tienes que pensar ya el próximo partido que es importante para nosotros. Como siempre es una final, yo creo que hemos merecido los dos, el Atlético de Madrid está en la final y nosotros también. Ahora es como siempre, cuando vas a empezar la partida es 50-50-50. Yo soy el entrenador de este equipo, entonces algo bueno lo hago, seguro, seguramente. Pero no solo yo, yo creo que es una cuestión de todo, toda la gente que trabaja conmigo, pero al mismo tiempo sé que lo más importante son los jugadores y lo que hacen cada día. Es ellos que te permiten, bueno, disfrutar del fútbol porque a mí me encanta el fútbol, me gusta. Y cuando vea a mis jugadores metidos como, viendo todos los días lo que hacen, estoy feliz, estoy feliz. Sí, es cierto que es evidente, que es diferente. Aunque bueno, he de decir que sufro un poco más. Porque cuando comienza el partido, hasta el final estoy en tensión y todos lo podéis ver. Pero es una tensión controlada en cualquier caso. Lo que he vivido como jugador y lo que estoy viviendo ahora mismo como entrenador es que hay que vivir cada día con mucha intensidad y pensar que puede ser el último día. Hay que disfrutar, evidentemente, de estos momentos. Pero en una carrera como entrenador habrá momentos difíciles y hay que saber gestionar estos altibajos. En cualquier caso disfruto de estos momentos. Ya está bien, yo creo que ha jugado 90 minutos, no ha entrenado mucho, pero está bien. Hemos visto que físicamente está perfecto, está al 100% y él va a seguir jugando. Como siempre, que tenemos partidos importantes ahora también, el domingo. Y contento de lo que ha hecho él y como todo el mundo, todos los jugadores. No, yo creo que hemos tenido un partido difícil. Es verdad que el equipo contrario nos ha puesto difícil, pero contentos nosotros de estar en la final. No opino nada, ahora es el momento para nosotros de disfrutar y pensar que el trabajo se ha hecho ganando. No, yo creo que lo que hay que hacer con Karim y con Kasi, pero de la misma manera que con todos los jugadores y que estén bien. Y si están bien mañana o pasado, van a entrenar con el equipo. No vamos a esperar a la final. Yo creo que tenemos partido importante ahora, pero al mismo tiempo no vamos a arriesgar nada. Tenemos a todos los jugadores metidos y tenemos jugadores suficientes para seguir. Yo no vi a un City flojo. Yo vi a un City metido. Yo vi a un equipo que nos ha metido en dificultad. No hemos conseguido muchas ocasiones, pero han jugado, han defendido bien y el resultado te muestra que nos ha costado. Porque hubiéramos merecido seguramente un segundo gol en la segunda parte, pero al final es una semifinal y hemos sufrido hasta el final. Pero contento de conseguir lo que hemos conseguido. Porque Cristiano es jugador de banda y Gareth también, como siempre. Cuando está Karim jugando en el medio, Gareth a la derecha y Cristiano a la izquierda. Pero en el partido hemos visto que había cambio y Gese se metía a la izquierda, Cristiano de vez en cuando en el medio. Y había que tener para nosotros mucho movimiento. Pero nada más. Metimos al equipo de inicio así. Luego hemos cambiado. Con la entrada de Lucas Vázquez, con James, con el apoyo y luego al final con Mateo. Yo me quedo con lo bueno del partido. Que ha sido un partido sufrido, que ha sido un partido sufrido, pero al final conseguimos lo que queríamos todos. Sé que nosotros, al final cuando miras, ganamos el partido 1-0. Pero esto significa que hemos sufrido de todas formas. Contra un rival muy bueno. Cada uno puede opinar lo que quiera y que el City no ha hecho nada. Yo creo que ha hecho mucho. No hemos conseguido muchas ocasiones, pero esto gracias a nuestra, no solo nuestra defensa, a nuestro partido tácticamente. Y obviamente que hemos conseguido defender bien todos. Y luego es verdad que la segunda parte hemos tenido muchas ocasiones para meter el segundo. Pero bueno, como siempre, a veces no lo consigas, pero contento de la victoria.